¡SALOMOT PAGY! Estamos en otro capítulo más de Hello Charlotte Como estamos en Halloween pues Tenía que hacer algo, ¿no? Así que voy de tirititero Bueno, tirititero de andar por casa Porque como comprenderéis no tengo esos pedazos joyas que tienen los tirititeros Y bueno, esto en realidad es una sabana blanca Pero da el pego, ¿no? Aparte me dibujé el chismito ese de ahí Así que... Voy de tirititero de andar por casa Bueno Vamos a empezar Estábamos aquí, ¿no? Bueno, recordad, habíamos hecho el camino de... De... Félix, por lo tanto A Charlotte le apareció el... Bueno, le apareció un tipo Y le poseyó para que matase a una niña Bueno, no sé muy bien lo que era En el caso, la volvió una asesina Y ahora... Pues ahora tenemos que ver cómo continúa Se supone que tenemos que rebobinar para que ella no sea una asesina Eh, Félix ¿Sí? ¿Puedes contarme algo más sobre lo que estamos buscando? Están buscando el oráculo, ¿no? Espera, ahí Estamos buscando el oráculo Se supone Sé que no soy tan inteligente como tú Pero intentaré entenderlo Bueno Siendo honesto Yo tampoco posee mucho conocimiento Todo lo que sé es que la gente de aquí se llaman... Pizias Pizias Pizias, ¿no? Pizias, de acuerdo Quienes fueron creados por un oráculo a quien llaman su dios Al menos solía ser así Las Pizias son extremadamente poderosas Pueden alterar la realidad de su voluntad Lo que posiblemente acabe resultando en la creación de otras dimensiones La última vez que vine aquí de visita había muchas más Y aún así difícilmente nos encontrábamos con alguien por el camino Este lugar es un desastre No se supone que sea... Que es así, bueno Quizás algo mal ocurrió Hombre, que apareció charlote y mató a todos Es una posibilidad, ¿no? Guardaré Sí, ¿no? Total, no puedo hacer otro camino Aviso de contaminación Pañuelo de papel orgánico más adelante Pañuelo de papel De contaminación Esta será la historia de... La princesa de tinta Aunque esto no es tinta Esto es sangre Si me llega... Me llega casi hasta las... Dios, me llega hasta la... Es que hasta la mitad Muy bien Vale, empezamos bien el capítulo Genial, una pieza muerta ¡Eh! Estas son las bibliotecarias Pobrecita Jolín Otro cadáver No se mueve Todavía... Todos se ven igual Probablemente nosotros también nos veremos igual a ellas Ya sabes Ah Ya sabéis Sí, sí De acuerdo Hay tantas Todas muertas No son nueve ¡Qué mal! Matadero 2 Matadero 1 ¿Habrá que entrar en estos? No sé Disfruta las vacaciones Con estilo Sierro de arco Siempre está aquí cuando más lo necesitas Viene con dos cuchillas ¡Uh! Genial No nos lo vamos a llevar ¿Sabes? No Pero un arma no sería útil No cuando no sabes cómo usarlo Los niños de estos días Bueno, es cierto Tengo las peores notas en educación física Ok Yo no me voy a fiar, eh Formas de averiguar si tu vecino está poseído por un dios Sabes, aquí no es poseído por el demonio Aquí es poseído por un dios Espera Entonces ¿Quién poseyó a Charlotte era un dios? Bueno, disparale y mira qué ocurre Jolín Buena, buena técnica No me digas que aquí están buscando al dios Y por eso están matando a todas las asfixias Ella es nosotros Nosotros somos ella Vamos a guardar Muerto Me pregunto qué pasó aquí Matadero 3 Uy, espera, hay un avión No hay nadie en estas habitaciones Solo cadáveres Matadero 3 Uy, espera, que aquí hay un papel El tercero ¿El tercero qué? Otro cadáver ¿No? No hay nada ¿No? El tercero ¿A qué se refiere por el tercero? Bueno, no importa Un cadáver por defecto Vale, aquí estamos ya llegando a Quizás solo está durmiendo Sí, esta no parece que tenga sangre ni nada Pero igualmente A lo mejor dice eso Solo para no sentirse tan mal De tantos cadáveres que hay Matadero 6 ¿Qué es esto? Vamos a guardar Y volvemos ahí Porque no me mataron Pero es que yo creo que es porque me moví Así que quiero comprobar Si me matan O qué pasa Aquellas Ahora que me fijo Tenían Cuatro Estas tienen cuatro ojos también Es que no sé No sé qué pasó Cadáver por defecto Vale Muerta Ocho Tres De acuerdo Vamos a hacer un nuevo documento Y vamos a apuntar eso Ya en el nombre Se lo voy a poner Ocho Tres Siete Cinco Dos Dos Nueve Perfecto Por si se me olvida Seguramente sea así Ha obtenido una nota Muerta Un cadáver por defecto No me imagino que nos mataran ¿No? Ah, sí está Sin al malo Ejecutado Vale, sí que nos matan Está bien Está bien saber entonces Que se podía guardar No, es que la cosa está yendo Vale, y aquí hay otro camino Por el momento vamos a ver Que hay dentro de esta casa Matadero cinco La puerta no se abrirá Vale, está bien Matadero cuatro Wow Esto es mucho más grandes No coincide el número Así que no es Pues nada A buscar el código Todas tienen la misma cara De muerta El segundo Vamos a ver el segundo Estos son nueve Vale, este es Vale, ya lo entendí Ya lo entendí En la primera casa En la que vimos Había un ocho Pero ese era el tercero Ese es el segundo ¿No? Entonces es Bueno, un número Nueve, ocho Y algo más Estaba apuntándolo De acuerdo El cuarto Este es el cuarto Vale, el cuarto es un segundo Y el primero ¿Cuál es? El primero El primero es un cuatro Vale, cuatro, nueve, ocho, uno Vamos a guardar por si acaso Es decir No está de más guardar Que no tengo ni idea De lo que está pasando Pero Cuatro Ocho Y uno Ok, aquí hay máscaras Obtenido Máscara del seguidor Ah, vale Aquello era una máscara O sea que el bibliotecario Estaba O bibliotecario Es que no sé lo que era Eh Llévate una gratis Máscara de verdugo Para ejecutar con estilo El accesorio obligatorio Para todas las damas y caballeros Oh my god Como me veo Bastante amenazador Espera ¿Y ahora qué hay que hacer? Está bien que guardemos Me voy a guardar Me voy a guardar aquí En el cuarto Matadero cinco ¿No? Ah, espera Creo que ahora sí que se abre Porque llevo la máscara A lo mejor solo se podría abrir Solo se podría abrir Entonces que contaseña Ocho Tres Siete Cinco Dos Y nueve Vale A ver qué hay aquí Todos nacen para ejecutar Dios, qué horror Ah, vale, vale Hay un montonazo de salas Primero Separemos un poco Lo que hay por aquí La mañana de Navidad Será más feliz Con una escopeta Qué horror De la Virgen Una aventura Para toda la familia Capi De humano Sala de televisión Espera La sala de televisión Suena bien Suena para guardar Digo yo Cuenta esta cerrada Vale, no supo Ah, vale Creo que esa es la sala A ver Compran nuestras armas De aire comprimido Para una experiencia De diversión inolvidable Armas Wasteman Cañones de diversión No a las armas Que las armas son buenas Cuando no puedes dormir No cuentes ovejas Cuenta con Tomás De toda la vida Lo hecha por la igualdad Hay aquí una televisión Televisión baja De acuerdo Creo que escuché algo Tras esa puerta Espero que no sean verdugos Ahora mismo nosotros Somos verdugos ¿Recuerdas? ¿Abrís la puerta? Bueno, vamos a abrirla Oh, man Quizás solo está durmiendo Otro cadáver ¡Qué mal! Uno de los cuerpos desmembrados Se está moviendo ¿Aún está viva? Bueno, bueno Hola, queridos verdugos Sois tan pequeños que Pero Amasísos Sois los que habéis venido Acabar con la vida De vuestra última hija Qué irónico Acercaos y girad Vuestro filo No nos hagáis esperar más Lo siento Pero nosotros No te haremos Ningún tipo de daño ¿No lo haréis? ¿Y eso? Bueno, para empezar Nosotros no somos De tu especie De tu especie A ver Nos quitamos nuestras máscaras La chica estiende Su debe de mano Hacia mi cara Solo dos ojos Vosotros sois Unos meros viajeros Vosotros sois Unos meros viajeros Espera a ver Ahora ¿Me estoy perdiendo algo? ¡Silencio! Estamos Hablando con el verdadero oráculo El creador de todo lo que existe En este universo Este cuerpo solo es Un contenedor moribundo Es un honor conocerte O sea, aquí estás el oráculo Pareces ser una buena niña Creemos que una vez Con... Creo que... Bueno Creemos que una vez Conocimos a tus padres La chica tose sangre Deberías abandonar Estas tierras Dado que no nos queda mucho tiempo ¿Qué pasa con esta chica? Ya no puedes ser salvada Pero nosotros Deseamos estar con nuestras hijas Hasta el final Pero solo hay cadáveres Deberíamos irnos Charlotte Claro ¿Nos volveremos a ver? Busca y encontrarás Vaya, que mal Nos quitamos las máscaras No sé si eso es bueno Guardaremos en el 5 Bueno, pues ahí vemos a las Así que así es como Representan aquí a los oráculos Es hermosa Jolín, pues es igualito a tú A ti Vale, ya estamos Pensé que mi tío Reconocería mis logros Si escribía un artículo Sobre los oráculos Una entidad fenomenal Y aun así Este oráculo y su universo Están al borde de la muerte Llegué a 20 millones Billones De años tarde Debes estar pensado En lo inútil que fue este viaje Siéntate libre Y reírte de mí Vamos a abrazarle Pobrecito Está bien Por favor Deja de culparte a ti mismo Deja de culparte Quiero decir ¿Acaso no son inútiles Básicamente todas las cosas En nuestra vida? Somos tan pequeños ¿Verdad? Tanto como gusanos Incluso Yo diría que más pequeños Y aun así Nos consideramos Más ruido Y aun así Nos consideramos Importantes Y hacemos todo Para beneficiarnos ¿No crees que es algo Para reírse? Además Me gusta ir de aventuras Contigo Para mí Es como estar Con un amigo Qué raro está Cuando sonríe Aquí viene Ese monólogo Pseudo Intelectual No intentes Aparentarse Más inteligente De lo que eres Humana gusano ¿Acaso no somos amigos ya? Se está poniendo ñoño Sí Si tú lo dices Aquí estamos esperando Entremos ya Aplauso Aplauso Bienvenidos Bienvenidos Queridos invitados Os estábamos esperando Ahora finalmente Podemos hablar Bueno entonces Disfrutad del espectáculo ¿No fue de tu agrado? ¿El espectáculo? Bueno por supuesto Todos los mundos Que habéis visitado ¿Sabéis? Solían existir Un número infinito De canales Ahora se han vuelto Meras grabaciones De su gloria pasada ¿Qué le ocurrió a este mundo? Si puedo preguntar Muchas muchas cosas Hace mucho tiempo Aquí estaba a ser El capítulo final Y yo sin enterarme de nada Solíamos ser llamados Un dios Aunque nunca lo hemos sido Nuestros propios niños Nos levantaron el cuchillo Qué horror Eh... Céntrate A ver Solíamos tener miles de manos Y aún así Ellos nos lo han cortado todo Céntrate Solíamos tener miles de manos Y aún así Ellos los han cortado todos Y ahora estamos sin poder Sin poder Sin poder De... Poder De... Y aún así Ellos han arrancado cada uno de ellos Y ahora estamos ciegos Ah, vale Eso que son ojos negros No son ojos negros Es que no tienen ojos Solíamos caminar Dando saltos y brincos Aunque los mundos Aún no estaban creados Y aún así Ya no podemos dar un solo paso Pues nos han quitado nuestros pies Qué horror Las creaciones que amábamos profundamente a pesar de sus actos se destruyeron a sí mismos A pesar Ahí pone a pesar Tohut Y ahora estamos solos Y aún así Los hemos perdonado por sus pecados Y os perdonamos a vosotros Sabéis El universo que hemos creado se está muriendo Vale Una pequeña pausa Porque hay mucho ruido entonces Había que... Pero ahora que pasase la tormenta Bueno Estamos Ya nada existe Todo lo que podemos hacer Es concentrar los recuerdos del pasado Eh... Sin importar qué tan distorsionados están O sea que todo eso De cuando Charlotte mató a tal Espera Y todo esto ahora es un recuerdo Y quién Pero esto es una grabación también Porque está en la tele, ¿no? Se supone que las teles son grabaciones de... La gloria que fueron antes Aunque bueno Aquello no fue una gloria Digo el mundo anterior en el que subimos Porque estaban todos muertos No sé Pronto nos desmoronaremos Y así lo hará esta tierra Y aquellos... Y... Aquellos la habitan Será y aquellos que la habitan Eso sería problemático Nosotros absolutamente tenemos que volver mañana por la mañana Preocupaciones de adolescentes Bueno, hay una forma, niña humana ¿Deseis intentarlo? ¿Intentarlo? Oh my god Oh my god Espera, a ver ¿Qué hacemos? Es que no sé... No sé si va a ser un... Venga Hay que hacer todo bien, ¿no? Pues vamos a intentarlo Insertar error ¿Qué tengo que hacer? Insertar error Pon dos manos en la pantalla, ¿de acuerdo? ¿Estás segura de esto? Bueno, no hay otra forma de salir ¿No diste el oráculo? De todas formas, no me habrías escuchado, ¿verdad? Incluso aunque no quiero causarle problemas a nadie Al final soy una persona bastante problemática, ¿cierto? Lo está pa... ¿Está tocando la pantalla o lo está tocando? Es que no me entero muy bien ¿El oráculo? No, el dios de este mundo puso sus palmas coincidiendo con las mías al otro lado de la pantalla Solo puedo recordar vagamente que ocurrió después Acepté a Dios en mi corazón A ver ¿Qué se está volviendo? ¿Catónica? A lo mejor se volvió una mormona Mormón femenino ¿Cómo se diga, no? Acepté a Dios en mi corazón Y caminamos hacia casa mano a mano Todo lo que yo era se volvió ella Y todo lo que ella era Todo lo que ella era se volvió parte de mí Juntas le dimos las buenas noches al mundo decadente Toda la vida, los planetas, las estrellas, los agujeros negros Le pusimos átomos Incluso los átomos dejaron de existir Uno a uno los canales se apagaron ¿Qué acaba de pasar? El oráculo usó mi cuerpo como recipiente y gastó todo el poder que le quedaba para traernos de vuelta Gracias a eso, fuimos capaces de volver a casa sanos y salvos Mientras estábamos fuera Ni un segundo pasó en nuestro mundo Este es el paragüero, ¿no? El señor, el hombre del paraguas Bueno, no sé cómo se llama Esa es una gran historia, querida El haber conocido personalmente a un oráculo Aunque se estuviese muriendo Has tenido mucha suerte Bueno, ¿quién lo habría sabido? Siempre tienes que llevar esa máscara aterradora cuando vienes a verme Si de todas formas sé que estás usando el cuerpo de padre como contenedor para hablar conmigo Vigíralas a lengua, querida Pensé que sería desconsiderado de mi parte hablar contigo mientras uso a alguien que conoces como recipiente Pero si insistes ¿Se quita la máscara? Ok, era su padre ¿Mejor ahora? Sí, mucho mejor ¿Tus ojos tienen un color tan bonito? Dime, señor hombre para vos ¿Conoces por un caso a la persona que conocí en el mundo de la televisión? ¿Por qué estás tan segura de que había alguien ahí? Bueno, eso es porque He cometido un pecado inconcebible Y aún así, vagamente lo puedo recordar Como si lo viese desde fuera Claro que tuvimos que detectar tu código base poco después de que volvieras Para que no fuera una loca asesina No puedo contarle la verdad, ¿cierto? Hablas como si estuviésemos en un videojuego Lo que te dice ahí, desde luego La mayoría de mundos están codificados, querida Si tú lo dices Pero, ¿por qué harías eso? Esos recuerdos eran innecesarios Recuerda, nosotros no queremos que suspendas en tu programa educativo Qué fácil sería la vida si... Bueno, a ver Ya se ha aliado bastante con el que... Con que el oráculo se haya vuelto una parte de ti Estoy seguro de que el señor Seth se molestaría muchísimo Si vosotros dos fuerais por ahí creando caos mientras nos est... Es que... ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Alguien me lo puede explicar? Ambas sabemos que yo no soy así, señor Por cierto, estoy bastante sorprendido de que fueras capaz de contener una entidad divina sin que todos tus sistemas de soporte se debida colapsaran Probablemente ya estaba demasiado débil como para causar tanto daño a mi cuerpo ¿Qué es de ella ahora? Aún está durmiendo, desearía que hablase más Bueno, que hablásemos más Incluso tras ver sus recuerdos aún no sé mucho sobre ella Los oráculos en realidad... ¿Qué son exactamente? Uno los puede comparar con las estrellas Cuando llegan al final de sus vidas gradualmente pierden todo su poder y se vuelven infantiles Enanos blancos Piensa por ti misma ¿Sería un dios capaz de crear una vida... ¿Sería un dios capaz de crear nueva vida cuando no les importan los seres tan insignificantes como tú? Pues ella a lo mejor es una nana blanca Porque es blanca ¿Acaso no estás hablando conmigo ahora mismo? Charlotte Bueno, ¿no es genial que hayas hecho un nuevo amigo? Ahora tómate tus pastillas y ve a dormir Tómate tus pastillas O sea que... Bueno, no creas que te entre sueño en las lecciones Aunque solo posponen tu estatus de desempleo Gracias por encontrar una hora para pasar conmigo Buenas noches, señor hombre paraguas Buenas noches, pequeña Charlotte Recibiste pastillas Oh, no puedo pasar por aquí Tengo... Abilify Primero tengo que tomarme las pastillas ¿Estás segura? Vamos a tomarme Uy, me ha subido un poquito bien Bueno, pues nada Vamos a tomar las pastillas Tomar las pastillas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? No entiendo nada Mamá compró granadas y otras frutas Pero... ¿Pero qué significa todo esto? A ver, pensemos Pensemos No, pensemos qué A ver, ¿cómo es que toda la casa de... A ver Pastillas Fueron las pastillas Estaba drogada ¿Qué pasó aquí? Oh, man Esto está siendo mucho más largo de lo que esperaba A ver Bueno Y... Creía que me iba a despedir ahora Pero no Porque... Porque resulta que... Que parece ser que sí que este es el final Bueno, aquí vemos a Gusato Que ahora es un gato de verdad O sea que no entiendo si... Si Charlotte está... Está mal de la cabeza O... Es que no entiendo nada Pero bueno Yo creo que volveré a jugar las... Las partes Y si veo que hay cosas que debería haber grabado Pues haré un vídeo especial con todo lo que... Las cosas que no pasaron en los capítulos que yo grabé Y eso Bueno, a ver Vamos a ver ¿Dormir? Sí Me pregunto si veré peces del espacio en mis sueños Ese es Seth Pues yo iría de Seth Pero es que no soy rubio de ojos amarillos ¿Sabes? Aparte no tengo... Bueno, para que veáis Como es Seth Bueno, los tirititeros son así Tienen una especie de capa blanca Con un montón de... Chismas doradas ahí entonces A mí era un disfraz ahí de andar por casa Porque yo no tengo obviamente tantas joyas Aparte me asfixiaría Porque tengo un cuello... Gigantesco Gigantesco no Rezo Buenas noches, Charlotte Buenas noches, Félix Buenas noches, hombre paraguay y oráculo Buenas noches, ángel guardián que me vigila Hello, Charlotte Episodio 1 Comida basura Dioses y ositos de peluche Fin Muchas gracias por jugar Espero que hayáis disfrutado jugando el juego Tanto como yo disfruté haciéndolo Nos vemos en la próxima vez Ezerane Ezerane supongo que es quien hizo el juego Así que... ¿Acaba? Sí Ha estado muy bien Yo creo que... Bueno, ya explico El siguiente vídeo que grabe Hello Charlotte será para eso Bueno, si es que hay algo que debería haber grabado Porque recordad que hice el camino de Félix Pero podría haber hecho que Charlotte fuera sola por aquel camino ¿Sabes? Sí que Félix se quedara Y a lo mejor pasaba algo diferente Que seguramente pase Así que vamos a ver muchas cosas en el siguiente... en el siguiente vídeo Si es que hay muchas Si no, no veremos nada El caso Espero que os haya gustado mucho Dadle a like Suscribiros Comentad Ah, por cierto Podéis suscribiros a mi Twitter Suscribiros Podéis seguirme en Twitter Y eso Espero que hayáis disfrutado Hello Charlotte Y nada más Anchoa ¡Gracias!